¡Adiós! Besitos pa' mí, besitos de azúcar, canela y anís One kiss for you, one kiss for me Face your sky, honey, right from the beat ¡Ay, no más! ¡Adiós! ¡Ay, no más! ¡Agáralo que no tiene fin, eh! Besitos pa' ti, besitos pa' mí Besitos de azúcar, canela y anís One kiss for you, one kiss for me Face your sky, honey, right from the beat ¡Ay, no más! ¡Ay! Besitos pa' ti, besitos pa' mí Besitos de azúcar, canela y anís One kiss for you, one kiss for me Face your sky, honey, right from the beat ¡Ay! One kiss for you, one kiss for me ¡Ay! 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 Besitos pa' ti, besitos de azúcar, canela y anís Besitos pa' ti, besitos de azúcar, canela y anís Besitos pa' ti, besitos de azúcar, canela y anís ¡Ay! One kiss for you, one kiss for me Taste just like honey, right from the beat ¡Ah! One kiss for you, one kiss for me ¡Ay! ¡Ay! Don't worry, baby Don't worry ¡Ay! Don't worry, baby I'm coming, baby Why for me, I'm coming with your little kiss Sweet, sweet, little kiss ¡Vamos, no más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Besitos pa' ti, besitos pa' mí Besitos de azúcar, canela y anís Kiss me once more, just once again Keep kissing, darling, till I tell you when ¡Ay! ¡Qué lindo lo yi, 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 lo besitos de azúcar, canela y anís ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! What a kiss Besitos pa' ti, besitos pa' mí Besitos de azúcar, canela y anís ¡Ay! One kiss for you, one kiss for me Tastes just like honey, right from the beat ¡Ay! One kiss for you, one kiss for me ¡Ay! Tastes just like honey, right from the beat ¡Ay! Kiss me once more, just once again Keep kissing, darling, till I tell you when ¡Ay, no más! ¡Ay! 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 Besitos pa' mí, besitos de azúcar, canela y anís ¡Ay! One kiss for you, one kiss for me Tastes just like honey, right from the beat ¡Ay! ¡Qué lindo lo besitos! ¡What a kiss! ¡Yi, yi, yi! Tastes just like honey, right from the beat ¡Ay! Kiss me once more, just once again Keep kissing, darling, till I tell you when ¡Ay, no más! Besitos pa' ti, besitos pa' mí ¡Ay! Besitos de azúcar, canela y anís ¡Ay! Ya no hay sol desde que te fuiste tus stormy weather One kiss for you, one kiss for me Tastes just like honey, right from the beat ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! 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 Gracias.